¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven aquí. La gente ama lo que les digo. Creen en ello. Pero no les gusta la palabra nazi. Es todo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Ryan! 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 Ven aquí. ¡Ryan! ¡Ryan! Sí. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vete! ¡La retendremos! ¿Qué pasó con la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y tú de qué te estás riendo? Ella dice que la verdad es que te meterá una bote en tu concha, nazi. ¡Ani! ¡Vamos! ¡El RPG! ¡Está en el auto! ¡Es nuestra única opción! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Nasi! ¡Gracias! ¡Toma esto, puta nazi! ¡Muérate, puta! Las chicas no fallan. ¡Maldita puta! ¡Maldita puta!